Los nazis utilizaron los colores de una forma horrible. ¿Cómo? Industrializaron la muerte con la creación de campos de concentración y redes de ferrocarril para transportar a todas sus víctimas hacia el holocausto. En este contexto, la Gestapo y la policía alemana arrestaba a sospechosos de comportamiento antisociales y los clasificaba mediante números y colores. Se categorizaba al prisionero de la siguiente manera. Negro, para los considerados holgazanes, vagabundos, mendigos, criminales, alcohólicos o gente que no encajaba con el modelo ideal nazi. Verde, sospechosos de liderar criminales o formar parte de ellos. Rosa, homosexuales. Púrpura, para los testigos de Jehová. Rojo, para prisioneros políticos como comunistas o cualquier opositor al régimen. Amarillo, los judíos. Llevaban un doble triángulo amarillo la estrella de David. Azul, para inmigrantes y trabajadores forzados. Marrón, para personas romanís o gitana.